A ver, vamos a realizar una ronda regional para poder analizar, evaluar los daños que ha ocasionado el paro de transportistas. Que si bien, como lo acaba de mencionar Philip, hay una legítima exigencia, también, por supuesto, medidas duras como esta afectan a las regiones de nuestro país. Primero, un reporte desde Combaters. La huelga de transportistas ha paralizado varias regiones del país. Si no hay solución, la huelga continúa. Desde este lunes, cientos de transportistas de carga acatan un paro indefinido para reclamar contra el alza del precio del combustible, las tarifas de los peajes y que los trabajadores del rubro sean incluidos en la primera fase de vacunación. El gremio, conformado por 280 mil microempresarios, denuncia que desde hace dos semanas trabajan en pérdida, debido a que el precio del diésel aumentó de 9 a 16 soles. Con un combustible que desde octubre a la fecha ha subido 21 veces, estamos hablando de 4.20 céntimos de galón. Aunque la huelga era pacífica, en peor a los manifestantes habrían quemado un ómnibus que transportaba a pasajeros. Según medios locales, esto ocurrió luego que una turba intentó pinchar las llantas del vehículo porque el conductor no se sumó al paro. En tanto, en la región Junín, cerraron diferentes vías desde tempranas horas. Se hicieron presentes con piedras, palos y llantas quemadas, lo que generó que los vehículos de transporte de la selva central suspendieran sus salidas. Mientras no hay solución, no se va a dar fácil y el avuelo continúa. El avuelo es indefinido. En Cusco no solo estuvieron bloqueados los accesos y salidas a la región, sino que los protestantes se hicieron presentes con marchas en distintos puntos de la ciudad, a la que también se sumaron los taxistas como medida de respaldo. Así, el paro continuó en diferentes zonas como Arequipa, Huánuco, Ica y Trujillo, donde se unieron al reclamo las empresas de transporte interprovincial. Los trabajadores paralizaron sus labores y suspendieron sus salidas a ciudades como Chiclayo, Piura, Chimbote y Lima. Justamente en la capital, los terminales de Yerbateros y Atocongo permanecieron cerrados debido a que las empresas de transporte de pasajeros se sumaron al paro. En medio de la protesta, miembros del gobierno se reunieron con representantes del gremio para dar solución a los reclamos. Sin embargo, al no llegar a un acuerdo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones indicó que se suspendió la sesión de hoy por mutuo acuerdo. Al respecto, también se pronunció Linde, la empresa que distribuye a diario oxígeno a más de 300 hospitales, dijo que el bloqueo de vías pone en riesgo el abastecimiento de este insumo. Por su parte, Martín Ojeda, el representante de los transportistas, invocó al gremio de buses que permitan el paso de ambulancias y el transporte de alimentos de primera necesidad. No estamos de acuerdo con una paralización que afecte la actividad económica. Al cierre de esta nota, el gobierno y los transportistas no llegan a un acuerdo. Y por ende, varias vías del norte, centro y sur del país permanecen cerradas. Continuamos con esta desgracia del Perú, porque esto es lo más serio, de verdad. El fútbol, como siempre les digo, es lo más importante y lo menos importante y lo importante del fútbol en esta semana es que se han metido delincuentes y que todo el tema de las barras del fútbol y de los atentados y las personas no tienen nada que ver con el fútbol. Eso lo vamos a ver en policiales. Adelante, Juicito. Filipe, continuamos entonces con la ronda regional. Varias vías nacionales fueron bloqueadas por el paro de transportistas. Una de ellas, la variante de Pasamayo bloqueada. Escuchemos y veamos. Ya, la variante de Pasamayo y la variante de Cepertín bloqueado por el gremio de transportistas de carga pesada. Son las cinco y media de la tarde y las autoridades no han arreglado nada y no hemos tenido que ver obligados a trancar la circulación de camiones pesados. Pero sí, los camiones livianos siguen circulando. Una de las vías más importantes de nuestro país es la carretera central. Recordemos que políticos han utilizado la carretera central como un caballito de batalla siempre en tiempos de elecciones. La carretera central bloqueada y Lima sufre por esta vía nacional bloqueada. Vamos a revisar también información, imágenes y testimonios de aquellos que fueron afectados por el bloqueo en esta importante carretera nacional. No hay pases, señores, ni para el centro de Lima ni al inverso, o sea, tampoco para Chosica. Toda la carretera central prácticamente está paralizado. No pueden movilizarse los carros, ¿ya? Esto está pasando. Prevénganse las personas que de alguna forma tienen que ir a trabajar o hacer alguna actividad, ya sea en el centro de Lima o viceversa. No hay pase, no hay pase. Todos los buses están acatando el paro indefinido. Por cierto, ahora ojalá que esto sea por horas, porque obvio que va a causar inconvenientes a toda la población, especialmente por la que ya está haciendo. A ver, Arequipa también fue afectada por el paro de transportistas. En el momento continuamos en el kilómetro 48, donde ya los camioneros continúan con su medida de lucha en esta zona. El paso del vehículo es restringido en la zona, amigos de Arequipa Noticias. Como podemos ver en los carteles, nos indican de que quieren que ni una vez se plantee con el alza de los peajes, que es la suba o desmedida de los combustibles, amigos de Arequipa Noticias. Quieren medidas, quieren radicalizar las medidas en esta zona, pero dependerá de la reunión que se va a retomar a las 5 de la tarde, nos han indicado los mismos dirigentes. Esto es lo que viene pasando entonces en el kilómetro 48, este primer día del paro nacional indefinido. A ver, su representante, el señor Martín Ojeda, ha conversado con Philip Butters aquí, conmigo, sobre las exigencias de su gremio. No tiene, pues, este tema un mes, tiene dos hasta tres meses. Entonces, no solamente debemos cuestionar la ausencia o la falta de liderazgo del ministro del Interior o del Ejecutivo al mando de Francisco Sagasti, sino también su falta de capacidad para responder y anteponerse a este tipo de manifestaciones que, como hemos dicho antes, tienen, pues, un legítimo sustento. La Policía Nacional no pudo evitar un bloqueo en la Panamericana Norte. La Policía Nacional no pudo evitar un bloqueo en la Panamericana Norte. Bien, estamos desde Chancay con el Ejecutivo. Con el Ejecutivo, ¿cómo se está citando el paro aquí en Chancay? En la provincia de Guarral, a la altura del nuevo alo de Chancay, se han paralizado un promedio de 80 camiones, más o menos, por ambos lados. La circulación de vehículos particulares y ómnibus de transporte público está pasando normal. No había ningún inconveniente de camiones. De la parte policial, ¿todos están cumpliendo su medida sanitaria? Sí, ya las disposiciones de comando se tienen desde hace mucho tiempo. Cualquier intervención que se tenga, se han adoptado las medidas con las medidas de seguridad. ¿Ha quedado un buen acuerdo para hacer el pase de algunos vehículos? Sí, cuando se inició esto, habían bloqueado todo. Hemos conversado con los directivos en general, con las personas que estaban en el lugar. Y se llegó a un acuerdo de que generalmente se permitan el tránsito de personas, toda vez de que los derechos de la persona no pueden ser ningún inconveniente. ¿Continuará acá usted vigilando? Nada, más que la policía va a estar acá hasta que ya los empresarios de las cargas abandonen el lugar y no me da la tranquilidad normal. Muchas gracias. A ver, declaraciones también del coronel Rengifo. Hemos escuchado al coronel Rengifo en Chancay por el paro de transportistas. Y finalmente, autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que anunciaron ayer que sí se establece una mesa de diálogo para hablar con los representantes de este gremio. Sin embargo, no se ha llegado a ningún acuerdo y la paralización continúa. A ver, para aclararle, señorita, para aclararle, nuestra paralización es el día de hoy. A partir del día de hoy, del día 16, algunos transportistas, algunos camioneros adelantaron su paro por detrás de la emergencia y la situación que se vive. Por otro lado, nosotros tenemos primero una plataforma estructural, que es el precio del diésel, la devolución del impuesto selectivo al consumo y la rebaja de los peajes. En estas tres horas, solamente hemos tratado el tema del diésel y del impuesto selectivo al consumo, lo cual todo ha sido negativo. Todo no ha sido negativo y por lo cual decidimos retirarnos y darles un espacio de tiempo para que se reúnan a la comisión multisectorial y de repente a las 5 de la tarde traigan una propuesta que sea objetiva y que sea solucionable. No queremos situaciones mediáticas de mesa de trabajo que no van a resultar. ¿Con quiénes se han reunido hoy día? Hoy día nos hemos reunido con el ministro de Transportes, con la viceministra de Economía, el viceministro de Hidrocarburos, el viceministro de la PCM y el viceministro de Transportes. Vamos a tener por supuesto más detalles sobre la paralización que continúa porque en el Ejecutivo no han llegado a ningún acuerdo con los representantes del gremio. Arranta tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. Cuando uno vive en Lima se acostumbra a decir Necesito más espacio, necesito paz, necesito más aire puro. Pero no son cosas que uno necesite, son cosas que uno merece. Condominio Montemar, un lugar para disfrutar de todo lo que mereces y más. Terreno sin inicial y hasta 24 meses sin intereses. Montemar, mereces más. Un proyecto de centenario.